¿Qué es la salud pública? ¿Qué es la salud pública? Es decir, cada uno que lo padece resolver problemas de la vida cotidiana, del trabajo, de la educación en la escuela, no tiene ningún precio. La unidad sanitaria móvil, que yo la recuerdo que a raíz de un proyecto que presentáramos, fue otorgada hace un año con el concurso de Vendimia Solidaria. Dentro de salud, ganamos el proyecto, por primera vez lo gana el sur, y es una unidad sanitaria que tiene de tiro, que tiene dos consultorios, con un sanitario, con aire acondicionado, calefacción. Bueno, en este caso nosotros conseguimos un equipo para medir la agudeza visual, los oftalmólogos que son profesionales nuestros, de acá, tanto del hospital como del área, que contribuyan a hacer los controles visuales y acercar este servicio al barrio, al distrito, a donde vive la gente. Y por supuesto hay una agenda trazada, esperemos darle continuidad también para ir cumpliendo con esas deficiencias, y lo haremos a través del año, el año que viene, y son las verdaderas políticas de Estado que deben continuar.